Despedida a las ñapas Aquiles Nazoa En colaboración con Roberto Mujica Allá cuando yo era niño Ya un poco zagaletón De medias acordonadas y gallitos en la voz Cuando yo jugaba a metras Pepa 1 Palmo 2 Y traicionaba a la escuela por irme de manganzón Atiborrarme de mangos por esos mundos de Dios Cuando yo estaba chiquito Chiquito pero atacón Por ser entre mis hermanos el hermanito mayor Era a mí a quien le tocaba cumplir con la obligación de hacer los diarios mandados O compras al pormenor Era el cliente cotidiano de un pulpero rezongón De aquellos que todavía usaban gorra y batón Y empleaban una cabulla para picar el jabón Y tenían siempre un gato echado en el mostrador Y una armadura repleta de perulas de salmón De manillas de tabaco Y algún que otro escobillón Y un gancho lleno de vales Junto a un anciano jamón Y un ramillete de escobas ahorcada Junto al portón Más lo que a mí me gustaba de aquel pulpero Señor Es que era el representante de una noble institución Que como muchas otras cosas Hace tiempo se acabó La institución de las ñapas Las ñapas de papelón O bien las ñapas de queso O bien las de ambos a dos Que integraban el binomio de Judas con San Simón A veces no daban ñapa Más daban algo mejor Apartaban un frasquito propiedad del comprador Y por compra que esté así ya le metían un frijol Y al estar tan lleno el frasco Que no le entraba el tapón ¡Ah señores! ¡Qué golilla! ¡Señores! ¡Qué golillón! Le daban a usted tres lochas O un regalo a su elección Lo que en verdad no era nada Porque tres lochas ¿Qué son? Pero que a un niño de entonces Le llenaba el corazón Igual que el aire que es menos Llena un globo de color Hoy ya no existen pulperos de cachucha y chaquetón Los últimos que quedaban Rockefeller los barrió En las antiguas bodegas se puso por siempre el sol Y hace muchísimo tiempo que la ñapa se acabó Adiós ñapas infantiles De grata recordación Adiós mis líricas ñapas Adiós mis ñapas Adiós Al pensar en vuestro eclipse Se me vuelve el corazón Como un niño de diez años Que de portón en portón Va pidiendo inútilmente Su ñapa de papelón Adiós mis líricas Adiós mis líricas